Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del ataque asmático. Bueno, el ataque asmático, tenemos que ver, es una crisis, ¿no? Definitivamente es una crisis por asma. Por eso es que también se le puede denominar de esta manera, ¿no? No solamente como ataque de asma, sino también se le puede denominar como crisis asmática. Bueno, tiene que ver con el asma, ¿no? El asma es un padecimiento pulmonar crónico. Bueno, no es una sentencia, pero sí es de largo plazo. Hay que atenderlo, pues, con suficientes recursos, que sean efectivos, que den resultado, o sea, productos certeros. Porque sí hay una fragilidad pulmonar que hay que atender y toda fragilidad de algún órgano requiere tonificarse para que se fortalezca, para que tenga más fuerza. Es lo que pasa, ¿no?, en las vías respiratorias. De pronto aparece el asma y, pues, sí, se diagnostica como una enfermedad pulmonar crónica. Tiene que ver con los pulmones, con las vías respiratorias. Bien, cuando se tiene asma, pues, las vías respiratorias pueden inflamarse y pueden estrecharse. O las dos cosas pueden inflamarse y pueden estrecharse. Entonces, el aire, pues, ya entra con dificultad a los pulmones. Aparecen los síntomas. En este sentido, claramente. Escuchamos alguna sibilancia. Es un ruido, como un pitido, ¿no?, cuando estamos respirando. O sea, cuando la persona estamos viendo que tiene dificultad para jalar o exhalar. Sacar o meter aire, que le dificulta. Incluso, pues, se llega a inflamar bastante. Entonces, cuando está inflamado, pues, se irrita bastante. Sus vías respiratorias también. Y entonces, escuchamos que tiene tos. La persona se queja de opresión en el pecho. Así dice, me duele mucho el pecho. Siento que me lo están aplastando. Es por lo mismo, ¿no? Hay una dificultad respiratoria que hay que atender. Apropiadamente, claro. Ahora, muchas de las veces estos síntomas, pues, son peores que lo habitual. A eso exactamente se le conoce como ataque de asma. O crisis asmática. Sí, cuando empeoran los síntomas. Cuando la persona se ve en dificultades más severas, más serias, ¿no? Bien. Decir exactamente la causa del asma es realmente complicado porque obedece a varias circunstancias. Decimos entonces que es multifactorial. Puede ser, ¿no? Que influya la genética. Tenemos que analizarlo. O en el ambiente también. En el ambiente que estamos inmersos, pues, nos da una atmósfera a veces muy contaminada. Eso sí influye, ¿no? En quienes ya de por sí padecen asma. También puede ocurrir, ¿no? Un ataque de asma cuando se está expuesto a algún desencadenante del asma. Así se dice, ¿no? Es que se expuso a un desencadenante. Por lo tanto, pues, está padeciendo de un ataque de asma. De una crisis asmática. ¿Qué es un desencadenante? Ese, pues, es algo que puede propiciar o empeorar los síntomas del asma. ¿Sí? Un detonante. Ese también es un desencadenante. Algo que puede propiciar o empeorar los síntomas que de por sí tiene la persona. A veces tenues, ¿no? Leves. Pero, pues, ya. Si se expone al desencadenante, pues, viene la crisis, viene el ataque. Bueno, hay diferentes tipos de desencadenantes. Hay que mencionar cuáles, ¿no? Para tenerlos presentes. Algunos pueden causar estos desencadenantes diversos tipos de asma. Puede ser asma alérgica. Es causada por alérgenos. Ahí se les llama. Son sustancias que provocan ese tipo de reacción que llamamos alérgica. Pueden ser, ¿no? Ácaros del polvo. ¿Sí? A veces en las habitaciones que se hacían escasamente por falta de tiempo. O acumulan polvo, ¿no? Las cortinas, los colchones, las almohadas, las alfombras sobre todo, ¿no? Esa tela que se va quedando con el polvo, que no lo sacamos bien porque, pues, penetran los tejidos. De, pues, de la tela, de lo que sea, ¿no? Por eso siempre la recomendación principal es, pues, quitar alfombras, quitar cortinas, quitar todo aquello que guarda polvo y cambiar colchones, almohadas y demás por los ácaros. Los ácaros del polvo, bueno, se alimentan de nuestros restos que desprendemos, restos celulares de nuestra piel que se va desprendiendo. Se alimentan también. También puede deberse otro tipo de alérgeno, es el mojo. O sea, ese tipo de hongo, de humedad, en las paredes, en las paredes, digamos, de la regadera, de la madera, donde hay humedad. Ahí se hace una mancha que puede ser, en un principio, verdosa y que después se pone ennegrecida. Se desprenden. Es un hongo, el mojo. O también cuando hay mascotas, bueno, yo también tengo mascotas, por supuesto, pero sí tenemos que ver de que algunas personas son muy sensibles a su caspa, a su tamo. Cuando va, si pudiéramos ver la contraluz, veríamos que cuando la mascota corre, estamos hablando de un perro, de un gato, va desprendiendo uno como polvito, ¿verdad? Y ese polvito, al respirarse, pues queda en el ambiente, al respirarse entonces, pues la persona tiene una reacción de alergia, ¿no? De que no lo tolera su cuerpo. Su cuerpo es el que lo rechaza y, por lo tanto, pues viene este tipo de situación, ¿no? Donde se agravan los síntomas de la persona asmática. Puede ser, dicen que también, el polen que desprende algunos árboles, algunas malezas, algunos pastos, también. En personas hipersensibles, pues sí, le causan que se agraven sus síntomas. También desechos de plagas, de cucarachas, de ratones, pues sí, también. Bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Ya vimos. Pero sí, ahí se les llama alérgenos, porque provocan una reacción alérgica. Ahora también hay asma no alérgica. Son otro tipo de desencadenantes que no son alérgenos, ¿verdad? Se diferencian. Por ejemplo, puede ser respirar aire frío. Algunos medicamentos, sí, hay que incluirlos también. Algunos productos químicos domésticos que se utilizan para el aseo. Mayormente, ¿no? O haber tenido o tener o padecer una infección, resfriados o gripe. Infecciones, pues, fragilizan la situación. Sabemos que mayormente es por gérmenes, pero esos gérmenes, pues, a veces ya los combatimos, pero quedamos igual debilitados. O el sistema inmune quedó agobiado, quedó cansadón, ¿no? Entonces hay que fortalecer. Aquí en la fórmula que vamos a hacer, vamos a ir agregando plantas que se llaman pectorales, pectorales, que son para el pulmón, ¿no? Que sacan el frío. Que a veces nos ponemos también al frío. O sea, que nos dejemos la ropa mojada cuando nadamos o cuando andamos en la calle y nos lloviznamos. Y luego, pues, aparece este tipo de situación de asma. Algunos humos, pues, puede ser el tabaco de los carros, de maquinaria, de fábricas. O sea, se contamina mucho el ambiente. Entonces es una contaminación exterior, contaminación del aire, del ambiente. También hay asma ocupacional. Así se determina, ¿no? Ocupacional. Este es causado por respirar, por lo que hay ahí en las industrias, ¿no? Cuando uno está trabajando, hay químicos, hay polvos, hay solventes, hay diversos materiales, ¿no? Que nos pueden, a la larga, ocasionar este problema pulmonar llamado asma. Asma ocupacional por su origen. También, fíjense, a veces no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay asma inducida por el ejercicio. Esto ocurre durante la actividad física. Especialmente cuando uno hace ejercicio en ambientes contaminados. O bien cuando el aire está muy seco, ¿no? O bien, pues, sabemos, ¿no? Si andamos, por ejemplo, trotando un poco en el parque. Pues, algunas personas no son responsables de sus mascotas. Y, bueno, las heces se quedan ahí. Se resecan. Y luego, pues, se hacen polvo, ¿no? Viene una torbanera, un corriente de aire. Lo esparce continuamente, lo esparce, lo esparce. Y entonces, ahí va el deportista, ¿no? Muy entusiasmado, muy motivado. Pero en un ambiente que realmente es contaminado. Es lo que le va a provocar realmente el asma inducida por el ejercicio. No es sencillo el ejercicio. A no ser que la persona esté en un aire muy seco, muy seco. Pero, bueno, durante la actividad física sería más correcto decir, se puede padecer de asma inducida. Pero por ejercicio o por la actividad física. Pero sí que quede claro, ¿no? El ejercicio siempre es bastante saludable en condiciones adecuadas. Pero, bueno, cuesta trabajo, ¿no? Tener las condiciones adecuadas en zonas urbanas. Habrá que buscarlas. Bien. Entonces, los desencadenantes del asma pueden ser diferentes para cada persona. O sea, pueden cambiarse bien con el tiempo. Para cada persona es diferente los desencadenantes. Bueno, quizás a mí, los de el polen de los árboles, pues no. Ni en cuenta, ¿no? Pero otra persona sí. Y así, ¿no? Pues es diferente. Es diferente la reacción. Su sistema inmune, pues está diferente también. O mi genética también es diferente. También puede cambiar con el tiempo. De pronto de eso ya no estoy desencadenando asma. Pero ya cambié por otro alérgeno. Otro desencadenante que es diferente. Digamos que ahora me va a afectar. No sé. Algún medicamento. O algún producto químico de la casa. Es que usan para asearse. Para asear la casa. Para trapear. Para limpiar la estufa y eso. O sea, vamos también cambiando, ¿no? No es fijo. Es... Tiene que ver bastante con el sistema inmune. Que a veces nos protege excelentemente bien de una cosa, pero no de otra. Y así. Por eso es que las personas no pueden decir que van a ser alérgicas siempre a lo mismo. Va cambiando. Algunos factores, pues, pueden aumentar el riesgo de tener asma. Por ejemplo, haberse expuesto al humo de segunda mano. Digamos que algunas madres, pues, no se pueden quitar la adicción de fumar. O de estar en ambientes contaminados. No tienen precaución. Bueno, entonces el bebé, pues, realmente está aumentando su riesgo cuando nazca. Porque ya se le está exponiendo a este tipo de desencadenantes. Entonces va a ser, cuando nazca, pues, más propenso a que también sea asmático. Pero, ¿arajó la mamá? No, pero el niño sí. Por eso sí tiene mucho cuidado, ¿no? De que la mamá se cuide bastante de todo esto, ¿no? Si alguien está fumando cerca de ella o cerca del menor, pues, están más expuestos. Es un factor que incide para que aumente el riesgo de tener asma. Ciertas sustancias del trabajo, ya mencionamos, ¿no? Irritantes químicos, polvos industriales. Bueno, la genética o historia familiar es un predisponente. Es más probable que tengas asma si uno de sus padres la tiene, especialmente su mamá. También tener otras enfermedades o afecciones son factores, ¿no? Que aumentan el riesgo. Puede ser obesidad, puede ser alergias. Haber tenido varias infecciones respiratorias virales cuando era niño. Quedó trastocado, ¿no? Quedó afectado, quedó, pues, con más propensión. Ahora, en niños el asma es más común en los varones. En adolescentes y adultos es más común en las mujeres. Hay que ver los síntomas, ¿no? Así que concluir. ¿Cuáles son los síntomas para identificar el padecimiento? Pues, incluyen opresión en el pecho. Tos, especialmente por la noche o temprano en la mañana. También problemas para respirar. Sibilancias, o sea, lo que provoca un silbido al exhalar. Pueden variar estos síntomas, ¿no? Pueden ser leves, pueden ser graves, ya cuando está la crisis. Pueden presentarse todos los días o solo de vez en cuando, igual. La persona asmática, pues, así es. Como tenemos que orientarla, ¿no? A veces, no, pues ya, ya se me quitó y de pronto aparece de nuevo. No, es que así es el padecimiento, ¿no? Puede presentarse todos los días o solo de vez en cuando. Bien. Un ataque de asma, entonces, es cuando los síntomas se empeoran mucho. ¿De qué? De la persona asmática o del asma. Pueden aparecer de forma gradual o repentina. Claro, en ocasiones pueden poner en peligro la vida, ¿eh? Porque, pues, no respira la persona. Son más comunes ese tipo de accidentes en las personas que tienen, pues, ya un asma crónico o grave. Bien, vamos a utilizar las plantas. Son efectivas. Porque principalmente lo que estamos aquí observando es que hay que fortalecer las vías respiratorias, los pulmones. Así que hacerlos más poderosos. Y eso, pues, requiere de ciertas acciones terapéuticas. Si hay plantas antiasmáticas, claro. También antihistamínicas que vamos a ir agregando, por supuesto. Pero igual, ¿verdad? Puede estar o puede estarse, digamos, está al acecho algún padecimiento viral o bacterial. Por lo tanto, nuestra formulación debe de llevar también plantas antisépticas. Broncodilatadoras, pues, que es el principal problema. De que no puede respirar porque los bronquios se estrechan. Pues, es una reacción, ¿no? El cuerpo quiere proteger que no entren cosas extrañas a los pulmones. Diminuye el diámetro para que no penetren. Se espasman, se cierran. A veces mucho, ¿eh? Cuando es bien peligroso. Cuando se cierran de a tiro que la persona no puede jalar aire para nada. Pues, ahí está el accidente, ¿no? Por eso siempre hay que buscar que esté la persona de sus pulmones bastante bien. También, pues, combatir la inflamación de las vías respiratorias. Todo esto es un tratamiento, ¿eh? Para el asma, pues, se requieren de varias acciones terapéuticas. Y de las plantas que vamos a elegir, pues, que tengan la mayor cantidad posible de estas acciones. Y de eso vamos a platicar. De qué plantas sí cumplen, ¿no? Con estos requerimientos que vamos a imponer en nuestra fórmula. Vamos a utilizar para que la fórmula sea certera. Bien, vamos al corte. Regresamos. Regresamos. Bien, vamos a ver qué plantas vamos a utilizar, ¿no? Hay que, pues, conocer debidamente, pues, cómo se comporta el padecimiento para poder utilizar los recursos apropiados, ¿no? Exactos, precisos, para que todo resulte bastante bien. Bien, sobre todo en un padecimiento que sabemos que tiene algunos síntomas que lo identifican, lo ubican claramente. Puede haber tos durante el día. Algunas veces, pues, esa tos no despierta por la noche, no nos deja dormir. Hay sibilancias. Es un sonido silbante, ¿no? Cuando respira. Se puede oír más cuando exhala, cuando saque el aire. Puede empezar como un silbido bajo y, pues, va aumentando de volumen, nos va avisando que se está empeorando la situación. Hay problemas, entonces, respiratorios. Dificultad para respirar. Siento que me falta el aliento, que me quedo sin aire. Tengo problemas para exhalar o respirar más rápido de lo normal. Bueno, incluso cuando la respiración se hace muy difícil, la piel del pecho y del cuello puede hundirse. Algunos signos tempranos de advertencia, ¿verdad? Ojeras. Persona luciojerosa. Está muy fatigada. Pues le falta oxigenación. Está de mal genio. No, está irritable constantemente. La misma persona manifiesta que se siente nerviosa, inquieta. Incluso, pues, hay situaciones a las cuales hay que, pues, atenderse bastante rápido, ¿no? Sobre todo si tiene dificultad para caminar o hablar. Porque le es muy difícil respirar. A veces la persona, pues, se le nota, ¿no? Un signo es que se está encorvando, ¿no? Busca de alguna manera expandir los pulmones, pero ya nada más es un reflejo. No lo logra. Algo importante, ¿no? Los labios y las uñas empiezan a verse morados o grises, ¿no? Como sin circulación. Falta oxígeno. Por eso la persona incluso llega a sentirse confundida. Su reacción es muy lenta. O sea, menos de lo habitual, ¿no? Todo esto, pues, sucede cuando uno tiene este padecimiento. Hay que utilizar, digamos, plantas que en verdad sean efectivas, ¿no? Una planta que yo utilizaría en este caso sería el chancarro. Pues es una planta que se conoce desde siempre, de mi casa, de nuestro país. Que tiene muy bien la tos por asma. Bueno, generalmente escuchamos que el chancarro se utiliza para los diabéticos, ¿no? Es una planta hipoglucemiante, sabemos. Entonces, escuchamos chancarro y asociamos luego, luego con diabetes, ¿no? Pero no. Resulta que también una cualidad muy destacada en la planta. Bueno, pues es que es para atender los padecimientos pulmonares, el asma, incluso el resfriado común. Y si hay fiebre también, es antipirético. O sea, regula para que no se eleve demasiado, para que se controle. Pero sí, escuchamos, ¿no? En este caso, aunque la persona no tenga diabetes, puede utilizarla. Y si es la persona diabética la que elige esta planta, pues excelente, ¿no? Para tener doble beneficio. Entonces, pues, en la medicina popular, no se llama de esta manera, se utiliza para combatir bronquitis. O sea, todo lo que es de frío, el reumatismo. También cuando la persona, pues, tiene la presión arterial, pues, alterada, ¿no? La regula para que ya esté bien la persona. Incluso, pues, podemos utilizarlo cuando hay algún padecimiento viral. Digamos, la gripe, otros más. Entonces, pues, con esta planta sí tenemos una ayuda increíble, ¿no? Como eje de nuestra formulación. Va a resultar excelente. Bien, está con nosotros el maestro Rubén. Nos va a platicar más acerca de la utilidad que tiene esta planta. Para que los tengamos presentes, todos esos conocimientos que nos va a transmitir. Bueno, con mucho conocimiento de experiencia, ¿no? Pues, sí, de estar en contacto con las plantas, pues, adquieren un conocimiento muy especial. Adelante, maestro. Lo escuchamos. Gracias por la invitación, maestro. Y vamos a comenzar con el chancarro. El chancarro es una planta medicinal que, pues, llega a medir entre 5 a 12 metros de altura. Es un árbol maravilloso. Las flores son grandes, las flores, pero las hojas tienen una característica particular. Son en forma de mano, palmeadas. Las hojas, además, son, pues, muy rasposas. Son muy rasposas las hojas y muy velludas. Habitan en climas cálidos, climas semicálidos. Y los médicos tradicionales aprovechan el chancarro para atender con gran éxito la diabetes. Problema que viene acompañado por el deseo frecuente de orinar. La persona orina amarillento, orina turbio, orina espumoso. Bien, viene acompañado de cansancio este problema de la diabetes, sed y hambre insaciables. Aquí el chancarro es un excelente recurso herbolario para combatir la diabetes. El chancarro controla la diabetes, además de que tiene un efecto hipoglucemiante comprobado. Es una planta medicinal que regula los niveles de azúcar en sangre. Por otra parte, el chancarro también saca el calor excesivo de los riñones, desaloja el calor de la vejiga. Calor que es causado por gérmenes, gérmenes que producen mucha fermentación en el área renal, en la vejiga. El chancarro elimina la retención de líquidos en el cuerpo. En ocasiones, pues los pacientes se hinchan, las piernas se le hinchan, los tobillos también se ven muy hinchados. Hay que utilizar rápidamente el chancarro para eliminar esa retención de líquidos. El chancarro es una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones. El chancarro activa muy rápido la función renal, además el chancarro da mucha fuerza a los riñones, purifica y lava los riñones, los refresca muy bien, limpia los conductos renales, los deja limpiecitos. Además, el chancarro es un magnífico antiasmático, siempre da muy, muy buenos resultados contra el asma terrible. Por otro lado, es una planta medicinal muy socorrida para lavar heridas y llagas que sangran mucho. Heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizar, que tardan mucho tiempo en sanar, para eso vamos a utilizar el chancarro que además detiene las hemorragias, tiene esa cualidad. La planta medicinal que en herbolaria le llamamos que es una planta hemostática, es decir, que tiene la capacidad para detener el sangrado y evita que las heridas se infecten o se enconen. El chancarro también nos va a servir para cuando hay dolor intenso, ese dolor de muelas, dolor de dientes, es muy preciso el uso para el dolor de muelas, el dolor de dientes. Para aquella persona que tiene el problema cardíaco, que sientes que su corazón se acelera, se desacelera, hay que utilizar aquí el chancarro que fortalece muy bien el corazón. Cuando hay arritmia, cuando hay taquicardia, cuando hay bradicardia, es decir, que el corazón no lleva un ritmo correcto, lleva un ritmo o muy acelerado o muy lento. Hay que utilizar el chancarro, hay que aprovecharlo porque es una planta de lo más excelente y de lo más amigable para fortalecer los pulmones. Es una planta pectoral, en herbolaria una planta pectoral es una planta que nos va a permitir expulsar las flemas, flemas pegadas, flemas adheridas, flemas envejecidas y además nos va a ayudar a recubrir la mucosa gástrica, tanto la gástrica como la mucosa de las vías respiratorias, porque la mucosa se llega a erosionar con polvo, con ciertas sustancias agresivas. Entonces, una forma muy correcta y muy precisa de fortalecer los pulmones, de limpiar las vías respiratorias, es a través del uso de esta maravilla de planta que es el chancarro. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, comienza a llamarnos. Ya estamos listos para preparar, elaborar sus fórmulas, pues para que empiece un tratamiento a base de plantas, a base de suplementos alimenticios y pues resuelva bien, pues la falta de salud ya que se resuelva. Bien, si usted necesita una fórmula, con gusto le elaboramos esa fórmula. Es más fácil para nosotros, si nos proporciona un correo electrónico, a dónde enviarla una vez que esté elaborada, para enviarla pronto. Entonces, si necesitamos que nos proporcione un correo electrónico cuando nos solicite alguna fórmula. Nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible. Incluso puede usted reenviar a un amigo, a un conocido, a un cercano. O bien, si usted puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos, para que se lo entreguen directamente hasta las puertas de su hogar. Sí, el envío no cuesta nada. El envío es gratis a cualquier parte de la república. Bien, puede usted comunicarse también a la fórmula. Bueno, la fórmula la elaboramos más adelante. Ahorita les voy a dar la dirección de la página para que la visiten en cuanto ustedes puedan. Recuerda que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria en Pachuca y Darro, en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anote el número telefónico para informes 771-719-9790, 771-719-9790. En el Catepec, bueno, a partir del día primero de febrero, cambia de domicilio, para que anote usted el nuevo domicilio, avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal de Catepec, frente a laboratorios Salud Digna y el Mexibus Estación San Cristóbal. El teléfono, lo anotamos, es a partir del primero de febrero, que sigue, primero de febrero, todavía no, sigue en su domicilio actual, pero ya se va a mudar. El teléfono, para más informes, 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 a 6.30 de la tarde. Estamos avisando de un cambio de domicilio del Centro de Asesoría Volaria de Catepec. Repito, avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal de Catepec, frente a laboratorios Salud Digna y el Mexibus Estación San Cristóbal. Esa es la nueva dirección a partir del primero de febrero, todavía no. Bien, ahora en la Ciudad de México, de reciente apertura, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, calle 5D, febrero, número 48, calle Esquina Cormesones, y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 55-51-62-51-21, Ciudad de México, Centro Histórico, en el Zahualcóyotl, Estado de México, en la avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorita del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. La atención es de un ensasado de 9 a 7, teléfono anotamos, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75. Ahora en Zumpango, Estado de México, también, tienda autorizada en Zumpango. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando al parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anote el número telefónico para informes, 59-16-11-51-06. En Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced, avenida Mello de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena, entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. Anotamos el número telefónico para más informes, 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97. Esto es en la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Bien, continuamos, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, fórmula del día. Bien, nuestra fórmula, vamos a mencionar para qué va a funcionar, para qué va a ser eficiente y certera. Bueno, principalmente para las personas que tienen asma. Esto es para atajar el ataque de asma o la crisis asmática, ¿no? Porque las vías respiratorias, pues, se inflaman, se estrechan. La persona experimenta opresión en el pecho. Doce, especialmente en la noche, o bien temprano en la mañana, por el frío. A veces tiene problemas para respirar. Sibilancias, es lo que provoca un silbido al exhalar. Tiene problemas para dormir causados, pues, porque le falta el aire, ¿no? Le falta el aliento. Siente que se queda así, sin aire. Sí, se siente mucha desesperación, definitivamente. Hay problemas para exhalar o respirar más rápido de lo normal. Cuando la respiración se hace muy difícil, la piel, el pecho y el cuello, pues, tienden a hundirse. Hay ojeras, hay fatiga. Bueno, vamos a utilizar la fórmula para resolver esta situación, fortaleciendo, ¿no? Un buen tratamiento que vaya eliminando, pues, paulatinamente, pero que vaya fortaleciendo a la vez, ¿no? Bien los pulmones. Anotamos la fórmula. Lleva lo siguiente. Anotamos. Caprifolio. Majagua. Té negro mexicano. Calamondín. Pame. Chancarro. Nuevamente, caprifolio. Majagua. Té negro mexicano. Calamondín. Té pame. Chancarro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Bien, vamos ahora a elaborar la fórmula de apoyo, que es con suplementos. Guayacol y eucaliptol. Hipérico. Té blanco. Albahaque. Nuevamente. Guayacol y eucaliptol. Hipérico. Té blanco. Albahaque. De estas cápsulas, una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, ahora el suplemento del día, que va a ser para fortalecer el sistema inmune. Desde luego, para fortalecer en este caso, las vías respiratorias, los pulmones. Que se abran los bronques bien. Que no haya infección, sobre todo. Que no haya infección y que además se respire bien y a gusto. Bien, el éxil contiene cuatecomate y própolis. El éxil con cuatecomate y própolis. Bueno, pues la clave es 18-23. No se lo olvide, 18-23. Este éxil de cuatecomate con própolis. Se toma utilizando el vasito de asificador que viene ahí dentro del empaque. Entonces, un vasito de asificador en la mañana a levantarse. Y otro antes de acostarse. Dos veces al día. A levantarse una vez. Antes de acostarse otra. Dos veces al día, diariamente. Y ya tenemos el tratamiento ya completo. Bien, vamos a hacer asesorías. Vamos a asesorar a las personas que nos llaman via telefónica. Vamos a iniciar. Vamos a contestar. Y elaborar las fórmulas. Para que ya las personas inicien su tratamiento. Entonces, comenzamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, mire, soy la señora Lucina. Ah, Lucina. Sí, adelante. Te escucho. ¿Qué tienes? Sí, mire, doctor. Hace mucho que yo trabajaba en la noche. Y me dio mi espasmo facial izquierdo. Y ahora, pues tengo un tig así en el ojo izquierdo. Sí. Que ya tomé muchos tratamientos. Si no, se me quiere quitar. Sí. Y luego también tengo, bueno, en el oído. Luego me dan zumbidos. Me dijeron que a lo mejor era la microcirculación. ¿Problemas con la microcirculación? Ajá. ¿Qué más? Tengo bruxismo. Soy diabética, hipertensa. A ver, tienes bruxismo, ¿no? Ajá. Entonces voy anotando. Bruxismo. Sí. ¿Y luego qué más? Mastopatía fibroquística. Mastopatía fibroquística. ¿Qué más? Hipertensión, pero está controlada la hipertensión. Hipertensión. Ajá. Tengo una hernia también arriba del ombligo que está chiquita, pero este, pues ahí está. Hernia umbilical. Ajá. ¿Es diabética? Sí. Bueno, ¿qué más? Piedras en la vesícula. Sí. Y el hígado me dijeron que está ligeramente graso, pero no sé si es por la grasa o por medicamentos que, pues tanto medicamento que he tomado. Bueno, hay que tenerlo de todos modos, por la causa que sea. Sí, el desgaste de cartil o de las rodillas también, doctor. Sí, ¿qué más? Fíjese que ahora me empezó este, bueno, tiene poco ahora con el frío, aquí donde vivo hace mucho frío, me empezó el dolor de articulaciones de las manos. Y el dedo chiquito, este, primero empezó uno del meñique, se me engarrota así como que se me, se me, así se me dobla totalmente, lo tengo que enderezar para que se desdobre. Y después me empezó el otro también, y después yo fui al doctor y me dijeron que era tenocinubitis, me dieron diclofenaco, pero no, no se me quitó. Después me empezó el dolor de todas las articulaciones de las manos, y todo acá donde le llamamos el conejo, haga de cuenta que me golpearon y me duele demasiado. Bueno. Y me mandaron a hacer estudios y resulta de que en las cervicales, dice el doctor que tengo dos hernias pegadas, pero que es de malformación congénita. Bueno, que ya nací así. Bueno. Y ahorita que están aprisionando los nervios, por eso es que tengo la comezón, van dos noches que casi no puedo dormir porque me da un dolor que no me puedo acostar por ningún lado. Y me dieron antiinflamatorios, me dieron analgésico, pero con el analgésico no se me quitó casi nada el dolor. Bueno, vamos anotando entonces la fórmula. ¿Qué edad tienes? Este, tengo 61 años. ¿Cuánto pesas? Peso 71, 500. Bien, hagamos la fórmula. Entonces necesitamos lo siguiente. Utilizamos té, cora, chavora común, quina amarilla, estafia té, hierba del pollo también. Ahí se llama, hierba del pollo. Y utilizamos también, mirra gomosa. Sí se llama, mirra gomosa. Bueno, entonces fue lo siguiente. Utilizamos té, cora, chavora común, quina amarilla, estafia té, hierba del pollo, mirra gomosa. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Puede haber en las tres primeras tomas crisis curativa. Que consiste en sentir cierto vómito, ¿no? De alguna flema pegajosa que está, pues ya, añeja. Hay que dejar que salga. Unas, dos, tres veces vas a experimentar lo mismo después, ¿no? No hay que detenerse con el tratamiento, que siga. Ya está trabajando. Bueno, ahora vamos a buscar suplementos alimenticios. Vamos a ir anotando que vamos a ocupar. Bueno, utilizamos lo siguiente. Utilizamos omega 3, bacalao y salmón. Son aceites que vienen juntos. Omega 3, bacalao y salmón. Utilizamos sabal. Olivo también. Golden Seed. Por lo siguiente, omega 3, bacalao y salmón. Eso viene junto en una cápsula. Sabal, olivo, golden seal. De estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a seguir dando asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así de que continuamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Con la señora Mari. Bien, adelante, te escucho. Mire, lo que pasa es que en este año, hasta ahorita, con esta ya son dos veces que me enfermo de la garganta. Sí. Este, al inicio del mes, este, empecé con dolor. Bueno, no me dolía la garganta, pero empecé esta ronca y después con fluido de nariz. Fui al médico y me dio tratamiento, pero ayer empecé otra vez a esta ronca. Sí. Y, pues yo no sé qué hacer porque me mandan a hacerme la prueba del COVID, pero yo sé que en la televisión dicen que no debe uno de asistir si tiene unos síntomas. No tengo dolor de cabeza, no tengo ni dolor de cuerpo, no tengo temperatura, pero nada más es la ronquera. Bueno, ¿es todo? No, también tengo este hígado graso. Ya estoy con dieta, tengo piedras en la vesícula, tengo desgaste del cartílago de mis rodillas y parece que están afectados mis riñones. Pero no sé bien a bien qué es lo que tengo porque me mandaron a hacer un ultrasonido y salen unas cositas rojas en el ultrasonido, pero no, no es cáncer. Me dijeron que no me preocupara, pero no me han dado tratamiento. ¿Qué otra cosa? Pues tengo osteoporosis. Sí, ¿qué otra cosa? Nada más, bueno, soy hipertensa. Hipertensa, sí, es importante. ¿Qué edad tienes? 64 años. ¿Cuánto pesas? 60. 60. ¿De estatura? 1.55. Bueno, dejamos la fórmula. Por favor. Con gusto, claro que sí, encantado. Bueno, entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos T-Seri. T-Seri, quincean de Brasil, semilla de cacahuananche, zapote blanco, hoja, arándano, azul, también lo agregamos, y al último, pimienta de árbol, y al último, pimienta de árbol. Utilizamos T-Seri, ginseng de Brasil, cacahuananche, semilla, zapote blanco, hoja, arándano azul, también lo agregamos, y al último, pimienta de árbol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y bueno, hay que tomarlo antes de cada alimento. Ahora, suplemento, bueno, suplementos son varios, son cuatro. Utilizamos lo siguiente, comenzamos con Azibar. Azibar es la principal. Y continuamos. Utilizamos también Luteína Asimismo Zaval Acerola con vitamina C Menciono otra vez Azibar Luteína Zaval Acerola con vitamina C De estas cápsulas, pues una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Tere Bien, adelante Tere, te escucho Mire, es que voy a, quiero consultar a una amiga Sí, está bien Se llama Blanca Estela López Martínez Bueno, dame sus datos de ella, ¿qué edad tiene? Sí, tiene 53 años 53, ¿cuánto pesa? 66 kilos 66 kilos, ¿y su estatura? Mire, 1,58 Bueno, ahora sí Mire, lo que pasa es que ella tiene una hernia en el cerebro Que le duele, que le duele hasta el cuello O sea, es que se le pasa el dolor al cuello Como que la hernia se le mueve para el cuello Sí Pero el doctor dice que no se puede operar porque está muy chica Entonces le dio un tratamiento por dos años Pero ya le duele mucho el cerebro Y le duelen mucho las piernas y los chamorros Y el dolor cuando está dormida Le duele así dormidas las piernas y tiene mucho En las rodillas también le duelen mucho Y entonces ella tiene muchas bolitas en todas las piernas Tiene bolitas y en los brazos Bolitas que se le ven por la piel Y cuando, y tiene presión alta Pero le duele bastante el cerebro y se siente mareada Sí Y tiene depresión también, está la menopause Sí Bueno Vamos a buscar sus plantas Vamos a dar un buen tratamiento Sí Sin problema Bueno Bueno Entonces Vamos a comenzar con Arandó La planta de G Arandó Luego Tenáhuatl Tenáhuatl Tlacopatli Sí, estupendo Ormumuntán Acasóchil Escamoneo Bueno, fue lo siguiente entonces Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de albor Se tomó como agua de uso Cápsulas Semilla de uva Gluteína Lipasa con vitamina B2 Coenzima Q10 con citicolina Menciono de nuevo Semilla de uva con colina Gluteína Lipasa con vitamina B2 Coenzima Q10 con citicolina De estas cápsulas son las de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Estábamos platicando del chancaro, ¿no? Esta planta es muy utilizada Claro, para la diabetes Pero tiene una fuerza muy poderosa para atender Fuerza poderosa como pectoral Nuestra vía respiratoria la despeja bastante bien Fortalece los pulmones Además desinflama Permite que se respire mejor Lo pueden utilizar las personas que sean diabéticas O que no sean diabéticas O no importa Bueno, pues ese es el tratamiento La planta de hoy Pues muchas gracias por su atención Muchas gracias por su compañía Maestro Rubén, muchas gracias por su participación Gracias maestro Me despido con una frase de Cheri Lin Kei Jun La vida No se trata de encontrar Refugio en la tormenta Se trata de aprender a bailar Bajo la lluvia Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación